Bien. Y hablando de Agus. Acepto el desafío. Hablando de Agus, primero que nada te agradecemos que nos hayas visitado y ya enterarnos de todo esto que es hermoso y poder transmitirlo a la gente. Pero además desde acá ya pregunto. Ya. Ya. ¿Dónde estás Divina Agustina? Hola Pito, hola grupo, ¿cómo les va? La última aparición de la mañana. ¿Dónde? Y venimos a seguir conversando de la consigna. Ay, explotó algo ahí, me distrae. A seguir conversando de la consigna. A propósito de qué nos pasa cuando extrañamos y de cosas extrañas y situaciones extrañas. Y ya le voy a dar paso a nuestra invitada del móvil. Que es Zoe, es integrante del gremio estudiantil de IGABA. Y a propósito nos van a ver en el fondo que está lo que era el salón del gremio. Donde íbamos a ver una rampa se suponía. Y lo extraño es que no hay ni rampa y tampoco está el salón. ¿Cómo estás Zoe? Buen día. Bueno, primero muchas gracias por el espacio nuevamente. Y sí, acá podemos ver lo que no es directamente. Desmantelaron totalmente el espacio. Esto era un espacio de reunión estudiantil para organizarnos, para pasar el rato. Se perdió un espacio que, bueno, se extraña tanto como de estudiantes como de docentes. Ya que, bueno, fue un salón estudiantil durante 14 años. Desde el 2009, el 14 de agosto del 2009. Y nada, se desmanteló porque fue un capricho, por un simple capricho de secundaria. Y sí, porque en realidad no estamos viendo la rampa. Que uno se podría decir, bueno, era como el motivo principal. Y el vandalismo, ¿qué pensás sobre eso? Porque como que se han archivado algunas causas hacia docentes. Pero secundaria sigue firme con que lo que pasaba en el salón era vandalismo. No, bueno. Que se cuestione ya directamente la independencia de un salón gremial. Ya de por sí es algo gravísimo. Ya que es un salón que estuvo, reitero, activo por 14 años. Donde era un lugar meramente para los estudiantes. Que los estudiantes, si querían, podían rayar. Si querían, podían pintar. Y no era vandalismo. O sea, el hecho es que si hay un concepto diferente de arte. Bueno, habría que cuestionarse. Pero desde otro punto. El salón, por 14 años, fue un salón independiente por y para los estudiantes. Exacto. Y ahora, ¿cómo es la situación del gremio? ¿Qué espacio están ocupando? Si es que están ocupando un espacio. Ninguno. Cada que nos reunimos en plenario. Tiene que ser en un salón libre. Un salón de clases. Claro, que podamos conseguir también acoplándonos a los espacios. Que cuando tienen clase, nos tenemos que retirar. Porque nada, nuestras cosas, que ahora tenemos acceso, por suerte. Ya que tenemos equipo directivo nuevo. Tenemos acceso a nuestras cosas. Pero ese, sin embargo, no es nuestro salón gremial. No es el salón que estamos aceptando. No es un salón nuestro. Donde podemos guardar nuestras cosas. También tiene las características apropiadas. Lo que les están ofreciendo en el subsuelo. No, claro. Es un espacio totalmente reducido. Apenas entran nuestros muebles. Además de que, tipo, no entramos. La gente para reunirnos. No es un espacio cómodo para los estudiantes para estudiar, para comer, para pasar el rato. No es accesible. O sea, nos tiraron al subsuelo. Ya que cuenta con distintos niveles en ya, uno en el subsuelo. Y nada, nos tiraron ahí como para escondernos. ¿Tuviste la oportunidad? Me imagino que sí. ¿El ascensor funciona? Ah, eso. ¿El ascensor funcionó? Como dice que sos magro, el ascensor nunca más funcionó. Y sí. O sea, no todo el mundo lo puede usar. Es para gente que lo necesita. El año pasado se usaba con llave. Era muy raro. Quienes no lo podían usar, quienes no. Ahora, por lo menos, yo no lo he visto activo. A veces se tranca, a veces no. Han quedado gente trancada, pero tal. O sea, no fue arreglado de manera que siempre funcione bien. No, además de que, reitero, no todo el mundo puede acceder. Ya que hay una rampa en el llave, que ya se ha hablado, pero lo reitero. Que es una puerta que está junto a esta, que da directo al subsuelo. Que ahí del subsuelo se tendría que poder ir a todos los niveles. Porque ahí se encuentra el ascensor también. Claro. Pero no hay accesibilidad a ese piso. O sea, si yo vengo con una silla de ruedas, para graficarlo. Voy a la puerta, tengo que esperar. Primero que alguien me atienda, que me abra la puerta. Y después, cuando ya estoy en el subsuelo, esperar que alguien me habilite el ascensor. Exacto. Es muchísimo trámite y también perdés muchísimas clases. Claro, sí. No es para nada accesible. Y, bueno, yo quería meterme en el tema del cuplé de Gésar Magro. Que ganó, además, menciona el mejor cuplé de los estudiantes. Del gremio del Yaba. ¿Qué te pareció esa expresión artística? Y no, bueno, un honor. Un honor. Además, tenemos la suerte de un profesor de música que está ahí. Que le tenemos muchísimo aprecio. Y nada, fue... O sea, te emocionó mucho. Tuvimos la oportunidad de que nos hayan invitado a hacerle los vestuarios, de que nos hayan invitado al ensayo. Y verlo por primera vez, la verdad, que nos emocionó a muchos compañeros. Ya que, bueno, también tiene ese tinte de humor que precisamos para pasar esta situación. Ya que fue... Ya que todo este conflicto fue muy angustiante para el gremio. Me imagino que sí, soy. Muchísimas gracias. Gracias.